Soy una mujer que ama a su familia. Soy una mujer inquieta, que cuando veo una injusticia o una carencia, no me puedo quedar indiferente, no podemos quedarnos indiferentes. Educación, no hay otra cosa. Simplemente educación. Si queremos crecer, la educación es el camino correcto. Mi familia, mis hijas, mis niñas, es lo que me motiva, lo que me hace soñar, lo que me hace despertar, lo que me hace que cuando me caigo, esté fuerte y firme. Mi familia, mis hijas, me amo con toda mi vida y con todo mi corazón. Hombres y mujeres necesitamos involucrarnos para cambiar las cosas desde adentro. Necesitamos conocer, informarnos, renovar la política, hacer nueva política, hacer buena política. Porque puedo, porque debo y porque quiero. Soy una mujer poblana de sueños, de ideas, de trabajo, pero también de compromiso.